Música Quédate con la cobija, también con mis pertenencias El sol me basta y me sobra, pa' mi y para otras querencias Con los rayos de la luna, alumbraré mis veredas Si una paloma yo dejo, otra calandría me espera Quédate con la cobija, pa' donde voy no hace frío A ti te hará mucha falta Cuando te llegue el estío Cuando salgas a la calle y te pregunté en dónde ando Diles que por tus amores yo me andaré emborrachando Para cuando el gallo cante yo ya estaré en otros brazos Música Y no volveré contigo, aunque me den de balazo Música Quédate con la cobija, pa' donde voy no hace frío A ti te hará mucha falta Cuando te llegue el estío Música 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 Música